de la cabeza. Vamos, es decir, yo quedé sorprendida como en España, los ministros, los diputados y senadores, la gran mayoría andan en autobús y en taxi. Yo quedé sorprendida. En estos países, y son países desarrollados, en estos países donde estamos en pleno desarrollo, sí, camino al desarrollo, entonces malgastando los miles de millones en seguridad, en carros de lujo, en combustible y en un montón de babosadas que no entiendo para qué uno vota por la gente. No entiendo, no entiendo. Bueno, pero ya, vamos a pasar con una organización que sí está luchando contra la pobreza, que está luchando contra esas personas que lo que están haciendo es dejando a los países como estos en quiebra y ayudar, ya que no lo hacen las autoridades, a que los más necesitados tengan un techo. Las representantes de un techo para mi país es Berliot Bolaños. Buenos días, cariño, ¿cómo estás? Buenos días, mío. Desde Costa Rica, me dijiste, ¿verdad, mi amor? Desde Costa Rica, muy feliz en República Dominicana. Pero vives aquí ahora. Sí, vivo. Ok, ¿en Costa Rica inicia esto de un techo para mi país o en Argentina? Tampoco, en Chile. En Chile, ya sabía, yo sabía que era un país por ahí. Por ahí andaba. Ok, no importa. Inicia allá y aquí ya en el país, yo he participado en algunas jornadas y veo que están haciendo, se están metiendo donde no se meten, lo que tienen que meterse y haciendo lo que no están haciendo, lo que tienen que hacer, lo que es viendo la necesidad de un montón de gente súper, 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 pero señores, súper pobre. Casas que se están cayendo, que cuando llueve, todo el agua cae adentro y lo poquito que tienen se le termina de dañar. ¿Cómo funciona esto? Correcto. Como tú bien lo dices, primero, la pobreza no solo hay que verla, hay que conocerla. Claro que sí. Así surge techo, así se expande ahora en 19 países de Latinoamérica y así invita a los jóvenes a participar, a actuar, a ir a los asentamientos y a conocer esa realidad que muchas veces cambiar de canal es súper fácil. Sí, claro, mi amor, pero lo que yo no entiendo es lo siguiente. Tantos, tantos, tantos miles de millones de pesos, de dólares, de euros que se malgastan en... no voy a hablar mucho porque no creo que me tenga un problema. Vamos a cambiar de tema. Yo viví, yo entré donde están esas personas, vi las condiciones como viven esas personas. Entonces, el modus operandum de ustedes es pedirle a la gente en la calle, porque yo lo hice, yo me paré con una alcancía a pedirle a un montón de gente en la calle y con todo lo que se reunió, construir casas, una... eso es un plan básico, un tipo básico de casa para que estas personas tengan, señores, los seres humanos tenemos derecho, por más pobres que seamos, a vivir en lugares...